¿Quiere? 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 Ya siéntate, Willy. Siempre me le dan la consejo de la Bum. Al malo, que te toque otra vez, Luis. ¡Que sea de los dos! ¡Ándale! Se tocaron mutuamente. ¡Eh! ¡No me falta! ¡No! ¡Le voy a dar a Mauri! ¡MAURI! 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 ¿Dónde estás? ¡Ya me dieron! ¡A ver quién me compró mi hijo! ¡Unos van! ¡Me costaron mil baros, eh! ¡Mil baros, eh! ¡Mil baros, eh! ¡Mil baros, eh! ¡Aquí está el precio! ¡Órale! ¡Ah, sí! ¡Órale! ¡Guardero de marca! ¡Guardero de marca, la patrón! ¡Ajá! ¡Mama! 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 ¡De la dieta! ¡Mama! 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 a ver, ya me están quitando de mi lugar grávense tú a quién le vas a dar a la Moni le van a dar a tu mamá ya la que queda faja, faja voltea foto, foto, voltea primero yo y luego tu ¿cuántas ricos te trabajes? ¿qué ricas? chichotas a mí me tocó el robo a mí el otro ¿cómo se llama uno? el robo en el otro ¿sabes? yo lo deshaco otro día no, ahorita, no me vengas con esas mamadas yo voy a echar tu doble mañana a dieta hija no te va a quedar ay, como mi choc a mí me tocó mi tía bien bonita preciosa hipócrita una pinche chupita una pinche dotación de tonaya para todo el año ay ¿cuánto foto? mejor darle un pinche maray que los platos y en el jardín espérate espérate, falta otra es un pinche huevo de té pero de tequila abrele como sea a mí me tocó tu gallo a mí me tocó mi hermano Nicolazo a mi Dios yo me tocó a mi Dios me tocó a mi Dios me tocó le voy a dar un pinche lata de moto de 200 a mi me di me surte no, te dije que a mí me dijeron que de 500 oye, pero te faltó la moto de realidad las vas a dejar en la mendida argentina, eh las vas a peñar la dosa para lavar la dosa para lavar es patio ¿qué? ¿no? además de la dosa para la mujer yo p*** me voy a poner así doño lleva hasta la vender ¡Luego yo! ¿de qué chino vas? ¿qué chino vas? mi carnetio de chiste ¡Aaah! Loco pejea, yo también te lo digo ¡Foto foto! A que ching me amigo ¿qué te Illinois pino? Méndigo negro ¡Tiempo, tiempo! machuñeco ¡Abuela! ¡Lancino está sin carnet! ¡Se ponen las manos! A ver qué chiquito de cebollita, ¿qué te haces? No me hacen ni cosquillas Si te gustan tío, te las cambio En la zona ¿Va bien uno de los cientos? 5 ¿Va bien uno de los cientos aquí? ¡Aaah! 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 ¡Pues si me gustó! ¡Gracias! ¡Nos vengo a comprar una! ¡Mira! ¡Ya se la regalaron! ¡Aaah! ¡Pues si me gustan los tatuajes! ¡Aaah! 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 ¡Chelis! 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 ¡Pues si te gustan los tatuajes! ¡Pues si me gustan los tatuajes! Le pusieron falta en chanejas porque no caigo los estandarte ¡Papó Chelis! Es cuisa fundamental Se lo puedo adelantar Son como 15 tareas de corte para todo el año Que son las batallas que no tienes trabajo Que te paguen, es que vengan Queremos ver ¿Te ayudan? Para llevarle a la gallo La Toto vende bicicletas Mi abuelo es su socio Esos son Rivo O son Nike Estaban en la camisa Estaban en la oferta a las polos ¿Tú por qué vas a caer en tu regalo? En tu oferta, vayan a ver cuánto valen cabrones A 3% Contra tú cabrones y Luis Lo que me sobra Sigue el cheliz Fueron 600 ¿Se tocó Ángel? Sigue Luis Está dormido allá arriba Mi comadre Adela ¡Abre! 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 Me chupo de alegría Me chupo de alegría Ya se acabó Es todo Ya, no importa que de ti se va al lado. ¿Quién se va al lado? ¿Quién se va al lado? ¡El Gus! ¡El Gus es un cuate! El Gus le da pero al turno, pregúntale. Por eso no le cobran las cortadas de cabello. Se lo cobra 50. ¡Molo de mañate! Ah, compadre, muchas gracias. ¡Ahhh! ¡Ya! ¿Qué la hizo de semigro? ¡Bolsa de sabrosa! Ya, esto es mano. ¡Ya lo ha hecho! ¡Yampier! 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 ¡Puto! Ven a su madre. ¡Uh! No, 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 no. No, 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 no.